Hola, últimamente mi hijo de 4 años se enferma mucho. Después de una enfermedad que lo tiró en la cama 15 días y en los cuales estuve con él todo el tiempo, dejando mis estudios e incluso descuidando a mi pareja, mi hijo ha desarrollado una gran dependencia hacia mí, ya que no quiere jugar con otros niños, solo con su papá y conmigo. Él era muy sociable antes y ahora se ha vuelto muy antipático. Incluso llora cuando se separa de mí, solo la escuela va con gusto y eso a veces, otras veces no quiere ir. Tengo muchas dudas sobre cómo tratar esto, ya que me gustaría que fuera más independiente, es hijo único. Siento que también nosotros tenemos gran culpa, ya que lo que quiere se lo damos. A veces pienso que necesita un hermano para que aprenda a compartir y quiero enseñarle que el mundo nos gira a su alrededor. Por favor, ayúdenme. Quisiera otro niño, pero no sé en qué tanto le ayude o afecte a mi hijo ahora. Y también quisiera saber cómo tratarlo. Un saludo para todos y bienvenido a un nuevo capítulo de Siquiálo TV. Siquiálo TV es parte de una página web, Siquiálo.com, a la cual están todos invitados a expresar sus rollos de forma anónima y aconsejar los rollos de los demás. Esta semana tenemos como invitado el doctor Carlos Raskin. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, Carlos, acabamos de escuchar este rollo que nos expone Saylor, mujer de 27 años con problemas de dependencia de su hijo. Te comento, Carlos, que a través de un par de rollos más que ya colocamos en la página, ella nos muestra que está teniendo problemas con su pareja. Estaba en trámites de divorcio. De hecho, ella se pone que es divorciada, pero aparentemente, por lo que dice en su rollo, está con su pareja, pero con problemas. La pareja no la critica, no la acompaña, y se siente muy sola. Tuvo que dejar los estudios, probablemente por este problema con el hijo, la enfermedad del hijo. Y bueno, un par de comentarios que le hace la audiencia, muy claros, es que crear dependencia en los hijos es algo que les causa mucho daño y que por tanto hay que ser firme. Entonces, bueno, antes de esto, Carlos, te pedimos tu ayuda. Bueno, este caso me parece muy interesante porque plantea un problema que es sumamente frecuente, que es la calidad y el estilo de relación de los padres con los hijos pequeños. Y estas cosas que parecen como muy triviales, como muy simples, realmente marcan líneas de desarrollo muy distintas según se enfoque adecuadamente o se distorsione la cosa, como parece estar ocurriendo acá. Lo primero que quiero llamar la atención es el título que pone la consultante, que es que mi hijo está muy dependiente, el problema de dependencia de mi hijo hacia mí. El caso te relata de que el niñito de cuatro años estuvo enfermito y pasó 15 días así como postrado y ha quedado sumamente apegado a los padres, quizás más a la mamá. Bueno, en principio es una cosa normal. Cuando nos enfermamos a cualquier edad, nos da una gripe y nos ponemos chiquiticos y llamamos a queremos que venga madre a darnos la sopita en la boca. Eso, por supuesto, un niño de cuatro años lo convierte también en un niñito de uno o de dos años y esa regresión es normal. Lo esperable es que cuando él se vuelva a sentir con vigor, con fuerza, entonces empiece a seguir siendo un niño juguetón, curioso, etcétera, y que disfrute de esa progresiva autonomía que va dando el crecimiento. Pero ahí es donde entonces pueden intervenir necesidades que se activaron en ese apego, en esa situación especial que se creó con la enfermedad, en donde se activan ilusiones de cercanía, de compañerismo, de una gran compañía que proporciona el hijo por razones que, bueno, no podemos abarcar acá, pero que lo que sí tenemos que señalar es que puede haber factores y condiciones de los padres y de la mamá que disponen de esa gran compañía que es ese hijo que está ahí como abierto, incondicional al amor de la madre y satisfazga otros asuntos. El comentario que tú haces, María Adela, de que es una persona que parece que está también con problemas de pareja, hay que tener cuidado en que no se convierta el hijo como en una, en una compañía segura y entonces se invierta demasiado y entonces se distorsionan las cosas como no poner límites, etc. Yo me preguntaba, porque es muy fácil que en una situación como esta, entonces el hijo está enfermo y que si le va a dar fiebre en la noche, bueno, que duerma con nosotros para saber cualquier cosa, etc. Cosas que pueden ser comprensibles, justificables, pero que deben tener un límite, una situación de excepción. Luego, cada quien debe estar como en su puesto y entonces, bueno, tiempo para los hijos, pero tiempo para la pareja. Ver el hijo ya está enfermo ya no es un problema, ya él puede tener más independencia. Vamos a ver qué es lo que pasa en la pareja, ese es otro escenario, ese es otro compartimiento, esa es otra discusión y entonces ver, o incluso problemas como más personales, lo que pasa es que ya tenemos la pista de que la persona un día consultó por el hijo, otro día ha consultado por problemas de pareja y es muy importante advertir sobre el riesgo de que se confunda, entonces se tengan aproximaciones hacia los hijos que estén condicionadas por los problemas de pareja y entonces los padres a la mamá o el papá se apeguen demasiado y entonces la dependencia no es tanto del hijo a la madre, como está puesto en el título, sino de la madre o del padre a ese hijo en particular, entonces, bueno, enredar la situación, sí, sí, sí. Bueno, Carlos, yo creo que esto es muy claro, Saylor, fíjate que pues la idea es que a lo mejor el título puesto en un orden, si lo reordenamos a lo mejor tiene sentido, ¿no? En este momento en que pasa el problema pues con tu pareja, ¿no? El hijo comienza a llenar como un hueco, como un entrodado y la verdad es que esto sí puede enredar un poco las cosas, ¿no? Había un punto ahí también que ella incluía que era el temor a tener otro hijo, ¿no? Entonces, el temor a un tercero, el temor a otro que vaya a alterar así como la luna de miel, la armonía, ¿no? Ciertamente que no, pues, o sea, un niño pequeño se le puede entender y puede explicar y puede encontrar muy bienvenido la llegada de un hermanito y eso tampoco es un tramo. Claro, al principio no lo entiende, se sentirá muy celoso, pero no hay por qué pensar en que los celos van a ser intolerables. Entonces, aquí vuelvo a otra pregunta, la idea de otro, de que va a ser intolerable otro se refiere a la vida familiar con los hijos o a un problema de una tercera persona que por supuesto ya se convierte en un problema intolerable, pero no un hermanito, un hermanito es una felicidad y es un enriquecimiento y es una expansión de la familia. Bueno, Carlos, muchas gracias. Yo creo que esto nos puede ser muy útil, ¿verdad? Para Sailor, para todos aquellos que han aconsejado a su rollo. Así que, pues, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Y al resto de la audiencia, pues, nos despedimos hasta un próximo programa de Siquiano TV. Gracias.